Chucho Hernández y su orquesta de Matamoros, Tamaulipas que triunfó acompañando a la introductora del rock en México la inquietante reina del rock and roll Gloria Ríos A principios de 1955 de regreso a México conoce a Chucho Hernández y su orquesta quien la acompaña en sus presentaciones en el Hotel Monte Carlo de Matamoros, Tamaulipas montando números del nuevo rock and roll lo invita a ir a la capital para realizar programas de televisión aceptando de inmediato realizando exitosos programas en la hora de Paco Malgesto por su calidad se quedan como la orquesta base del programa Música 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 Música